De acuerdo con el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de este año, las enfermedades gastrointestinales reflejan un incremento en comparación a los casos de 2023. Medicos advierten que los padecimientos podrían incrementar ante la llegada de la temporada de lluvia. En las cercanías del Salvador del Mundo encontramos a Carlos García, quien mientras esperaba el autobús para llegar a una capacitación, aprovechaba a comer unos panes de carretón. Carlos asegura que hace unas semanas tuvo un problema estomacal que le generó algunos síntomas. La experiencia que he tenido es que por comer así en la calle, bueno, me ha dado como dolor de estómago y así dolores de cabeza. ¿Y eso cuándo fue, Carlos? Bueno, ya tiene como unas dos semanas. Muchos salvadoreños suelen comprar comida preparada en distintos negocios fuera de casa. Sin embargo, en algunos lugares las medidas de higiene son mínimas por diferentes factores. Hay alimentos, sobre todo si estamos hablando de alimentos que uno compra en la calle, pueden estar contaminados y fácilmente nos puede dar una intoxicación alimentaria, en otras palabras, una gastroenteritis, causada ya sea por rotavirus, norovirus o que sea por bacterias. Y una de estas bacterias es la salmonella que finalmente puede causar una tifo de hambre. Sobre todo ventas a veces que están expuestas en la calle y que tal vez no tienen la posibilidad de estarse, quienes los preparan, de estarse lavando las manos con regularidad o que están tocando el dinero y no se lavan las manos. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud, este año las enfermedades gastrointestinales reflejan un incremento de casi el doble en los casos en comparación a 2023. El infectólogo José Ernesto Navarro Marín asegura que estos casos podrían incrementar a causa de las condiciones climáticas. Sí he observado, después prácticamente de diciembre se empezó a observar un mayor número de casos, pero actualmente creo que ha disminuido. Lo que sí puede pasar hoy con la venida a las lluvias es que sí puede aumentar. ¿Por qué? Porque posiblemente haya más moscas, puede haber cucarachas que son transmitores, son vectores transmisores también, cuando hay contaminación, materias fecales que tengan, que estén contaminadas con bacterias o con rotavirus. Las enfermedades gastrointestinales suelen ser más frecuentes en niños debido a una serie de factores, como un sistema inmunológico aún en desarrollo, la exposición a patógenos en entornos escolares o de cuidado infantil. En una de las primeras medidas cuando hay vómitos, diarrea y fiebre, obviamente, si el niño está con intolerancia a la vía oral, o sea que no puede tener vómito, esa es indicación de ingreso en pediatría generalmente. Ahora, si está con una diarrea y no tiene vómito, puede empezar dándole sales de rehidratación oral, de suero oral, nada de bebidas carbonatadas. Para prevenir enfermedades gastrointestinales, la Organización Mundial de la Salud brinda las siguientes recomendaciones. Es fundamental lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño y después de estar en contacto con personas enfermas. Además, consumir alimentos frescos y bien cocidos, beber agua potable y evitar consumir agua de fuentes desconocidas o no tratadas. Además, es de suma importancia asegurarse que los niños estén al día con su sistema de vacunación. Para El Noticiero, Diego Valenzuela. Revisemos ahora las cifras en detalle. De acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, durante los primeros tres meses de este año,